Todos que están en Cuba, por mi hermanito, para poder darles lo que nunca han tenido. Y encídanme en darles a mi hermanito lo que nunca tuve cuando era chiquitito. Al verlo convertido en toda una superestrella latina, quizás pienses que su vida siempre estuvo llena de privilegios. Sin embargo, este no fue el caso del protagonista de Cuidado con el Ángel. Por eso, hoy conocerás todo acerca de la difícil niñez de William Levy en Cuba. Yo vengo desde el fondo, de hecho, eso es lo que me ha llevado a donde estoy, a trabajar muy fuerte, a no tener miedo a arriesgar. Así describe el cubano lo que aprendió durante aquellos años en Cojimar, un pequeño pueblo pesquero muy cercano a La Habana. William, uno de los actores más emblemáticos de la isla, tampoco escapó de la dura realidad que se vive en ese país. Al ser criado por una madre soltera en la Cuba de los 80, el actor creció con un estilo de vida muy diferente al actual. Aunque casi siempre lo recuerda entre risas, cuando apenas llegó a Estados Unidos, lo primero que llamó su atención fue descubrir que podía comer lo que se le antojara. Incluso algo tan simple como visitar un supermercado era un shock para mí. Y es que llegar a Miami con apenas 14 años fue uno de los acontecimientos que más cambió su vida. Si tuviera que hacer dieta para verme bien, prefiero no verme bien. Bastante dieta hice en Cuba obligado por 15 años. Al parecer, este es un tema que no tiene discusión para él, pues la comida es uno de los placeres que más disfruta. Una declaración que nos permite imaginar cómo fue su pasado en su amada isla. Es esta dura experiencia la que lo vincula a tantos latinos, que inevitablemente se sienten identificados con él. Sin embargo, quienes lo vieron crecer lo recuerdan por sus interminables tardes de béisbol. Al sol y con los pies descalzos, el cubano ya demostraba su gran pasión por el deporte. Pero el destino tenía otros planes, ya que su padrastro consiguió un asilo político en Estados Unidos. Ahora, la humilde casa donde creció está completamente vacía, ya que el actor se ha encargado de llevarse a toda su familia junto a él. Sin embargo, sus vecinos todavía lo tienen presente. Pues para el programa Suelta la Sopa, varios de ellos recordaron al pequeño William, afirmando que nunca imaginaron que aquel niño que tenía las mismas carencias que todos en el barrio terminaría convertido en un actor famoso. Pero las mieles del éxito no llegaron tan pronto como imaginabas. Pues luego de destacarse en el béisbol y conseguir una beca universitaria, el protagonista de La Tempestad pasó por diferentes empleos antes de conseguir la fama. Desde que llegué a Estados Unidos, empecé a estudiar y trabajar en lo que fuera. Nunca tuve complejo por trabajar en nada. Esto fue lo que comentó el intérprete al referirse a su trabajo como albañil junto a su tío. En lugar de rechazar sus orígenes, William decidió aceptar de dónde venía y qué debía hacer para conseguir el éxito. Este enfoque lo tuvo desde niño, pues una de sus maestras en su nuevo país lo recuerda precisamente por esta cualidad. Aunque venía de Cuba, pedía todos sus libros en inglés, pues este era el idioma que no dominaba. Su perseverancia por cumplir sus sueños es una de las virtudes que quiere transmitirles a todos los inmigrantes latinos. Aquel cubano que se trepaba los árboles de su vecina hoy en día es uno de los hispanos más exitosos, pues además de conquistar la industria del modelaje y la actuación, se ha convertido en un ejemplo a seguir para quienes creen que no hay imposibles. Interactúa con nosotros y cuéntanos si conocías el difícil comienzo de este actor cubano. No olvides compartir este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!